De acá seguramente van a salir muchos líderes y es importante que cuando salgan acá y cada uno dispare para los diferentes puntos de la provincia actúen como factores multiplicadores en esto que tiene que ver con sumar a la participación con sumar fortalezas a las herramientas políticas Yo creo que un mensaje final tiene que ver con convocar al joven misionero a ser partícipe de este tiempo en el que estamos viviendo invitar al joven misionero a que vuelva a creer en la política a que la política es una herramienta de transformación que es dentro del proyecto de la renovación donde se nos ha dado un lugar es dentro del proyecto de la renovación donde se comenzó a hablar de hacer política con valores a la sensibilidad social, hacer política desde el corazón Yo creo que la más fácil siempre es la crítica fácil, la crítica destructiva pero es un desafío de la juventud salir desde la comodidad de nuestras casas romper los paradigmas del pensamiento que muchas veces escuchamos de nuestros padres que a veces son como árboles torcidos y adultos ya no se van a volver a interesar en el pensamiento entonces el joven tiene que salir a caminar, tiene que salir a fortalecerse tiene que salir a participar porque el futuro es hoy no es como antes nos enseñaban por ahí que no los jóvenes son el futuro los jóvenes son el mañana, no si queremos construir un futuro tenemos que estar muy presentes en el hoy y hacer cosas dentro de la política para poder cambiar la realidad de las futuras generaciones así que la convocatoria y la invitación a todos los jóvenes y todos los participantes de la política muchas gracias